www.agiras.net.es, el portal de Girón. Sí, nosotros estamos estudiando el diplomado de terapia neural y medicina alternativa con el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ellos tenían la modalidad de dar seminarios tanto aquí en el Ecuador y el último seminario ya para la incorporación fue en México. Yo estaba ahí desde el 3 al 9 de septiembre. Fuimos a hacer el último seminario, se dio la incorporación y realmente aprendimos algunas técnicas. Una de ellas, lo que tiene que ver con el diplomado, fue lo que es terapia neural, lo que es la homotoxicología, un repaso de lo que es acupuntura, la mesoterapia, que es para bajar medidas. Es que es una ayuda más para dar más soluciones a los pacientes. La otra capacitación, realmente tuvimos la suerte de que empataron las dos en esa semana. En México se dio el congreso, el curso internacional de ultrasonido. Realmente fue muy bueno ese tipo de conocer a gente, incluso a gente que es autora de libros, que es muy preparada. Tuvimos algo de tiempo para hacer también alguna actividad turística. Dentro del curso que organiza la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma, ellos tienen planteado horas académicas y horas también en las que aprovechan que los médicos extranjeros conozcan su país. Y el día jueves nos cogió de sorpresa el temblor fuerte. Eso más o menos era más de las 11 de la noche. Y comimos ahí, cerca del hotel, en un sector donde había una especie de, como una agachadita. Y empezó a mover la mesa. Una de esas, primero en un movimiento oscilatorio suave. Después fue un movimiento oscilatorio, pero ya fuerte. Es cosa que la mesa ya se fue para un poco... Los compañeros que estaban en el hotel, eso tuvieron una experiencia medio fea, porque ellos estaban en octavo, noveno piso. Y ahí sí se ha sentido el temblor bastante fuerte. Y prácticamente les levantó del sueño. Ese rato ellos querían coger los zapatos o coger la ropa para vestirse. Y casi decía que se caían o que el zapato rodaba y no podían coger el zapato. Y salieron en tremendo estrés y nervios bajando por las gradas. A lo mejor usted pensó lo peor allí. Claro, digo, y si me quedo aquí, ¿cómo me voy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!